no me voy a quitar ja con un palito ya aguriré obvi jaja toce la cola no te pones la cara me mira muy feo esa madre ah ya tengo miedo no? si wey me pones la cara acercate ahhh te nuboja wey vete por atras tu picale no tu me mordio wey a mi quiere corretear wey es mi modo ahi esta tiene la cara parada por alla por atras vete por atras hay miedo hay que ver la cara que tiene wey hay que ver porque hacen sueltas estas mojilaciones y no hay nada, cae aca no, no que sea se es que correte 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 Te da miedo, güey, te miro en cara, en culero Te da miedo, güey, te miro en cara, en culero